Palacio de la Exposición El edificio que hoy alberga el Museo de Arte de Lima fue inaugurado en 1872, junto con el Parque de la Exposición, para exponer precisamente los avances y las utilidades de los productos naturales y manufacturados del Perú en una exposición natural, que atrajo delegaciones extranjeras y expuso también arte, alimentos, tecnología, entre otras categorías, era un abanico del progreso del Perú, bajo el influjo del reciente boom económico del Guano. Este era un espacio fuera de las murallas de Lima, un lugar de chacras que se expropiaron para ser no solo un edificio impactante con el nuevo material constructivo del mundo moderno en ese momento, el fierro, sino un espacio vital de socialización y esparcimiento. El escritor Manuel Atanasio Fuentes, siempre dispuesto a modernizar la ciudad, fue uno de los que impulsó el proyecto y confió en la construcción del edificio al italiano Antonio Leonardi. El palacio tiene reminiscencias renacentistas, con finas pilastras en ambos pisos, que enmarcan una arquería de ventanas. En el frontón se leía Palacio de la Exposición. Por dentro, el espacio es como un claustro con patio central donde se ubica una fuente. Pero lo interesante son las salas de exhibición. Grandes espacios abiertos, solo sostenidos por finas columnas de fierro fundido atribuidas al taller del francés Eiffel. El palacio ha albergado en distintos momentos a distintas instituciones. Museo Nacional de Historia, Pinacoteca Merino, Ministerio de Fomento, Cámara de Diputados, Dirección de Tráfico, Ministerio de Agricultura y hasta la Municipalidad de Lima con casi 20 años. Hoy alberga el Museo de Arte de Lima, que basó su colección en la que tenía el filósofo y político Javier Prado, hermano e hijo de sendos presidentes del Perú, coleccionistas impresionantes de piezas arqueológicas y obras artísticas que luego de su temprana muerte fueron donadas al museo, que ya ocupa el espacio por el presidente Manuel Prado en 1961, años después del fallecimiento de su hermano. El Palacio de la Exposición tiene una continuidad histórica importante y tanto el edificio como su contenido es patrimonio al servicio de la cultura. Palacio de la Exposición Nuestra Lima del Bicentenario